En los pajaritos el Club Deportivo Nomancia y el Club Atlético Osasuna frente a frente en un duelo de mucha rivalidad que abría Pape de Amancán el 21 con este remate por partida doble. Primero de cabeza salva Rubén, luego aprovechaba el senegalés para poner el primero en el marcador. En muchas ocasiones de Osasuna en la primera parte, una de las más claras esta de Roberto Torres que mandaba su zurdazo directamente al palo. Aquí reclamaría penalti de Nacho. La jugada continuaba pero no le daba premio al cuadro de ese hombre de Yago Barrasate volviendo a los pajaritos. Después de haber pasado allí en las últimas tres temporadas reclamó gol en este testarazo Juan Villar. El de Cortegana entendía que la pelota había superado por completo la línea pero aparecía Juan Carlos con el pie para que el colegiado no decretase la jugada como gol. Minuto 94. En la segunda parte había tenido poco ofensivo el Club Atlético Osasuna pero llegó Roberto Torres para anotar este golazo. Para poner el empate a uno definitivo. Para que Pichu Atienza protestara Villar a la segunda amarilla y se marchara el pulsado salvando ese punto. Y su racha de imbatibilidad del Club Atlético Osasuna que sigue metido en arena. Sigue de lleno en la pelea por el ascenso directo del Club Deportivo Numancia. No pudo ganar pero sigue ocho puntos por encima de la zona del deserro.